Tengo orgullo de ser del norte, del menos abecito, órale, de Reyes Del norte de Tijuana, a Puerto Juárez se ve Que todas las mexicanas son lindas y bailan bien, lo hacen muy bien Me gustan todas, pero quiero una, a una solita para darle amor Que sea bohemia, como lucha Reyes, y querendo más, así como yo Probar la miel de su lunita de amor, y conocer con ella toda la nación Serán testigos las pirámides del sol, cuando a mi amada yo le entregue el corazón Mate, para el más grande, Pedro Muriel Y allá en las playas de Acapulco, sí señor Con mi chavita nos bañaremos de amor A la santa iglesia del sagrado yo iré, y a mi adorada por eterno juraré Para que sea más dulce la luna de miel, nos vamos de parranda para Monterrey León y Jalisco, que quiero conocer Y la parranda la seguimos en Monterrey Desde que Benito Juárez fusiló a Machi Miliano, vive júbilo de gozo Todo el pueblo mexicano, todo el pueblo mexicano Y en cada canto de Jorge Negrete, de Pedro Infante y Antonio Aguilar Aquí muy dentro del alma se siente, que los manitos se saben gozar Por eso en México yo tengo que encontrar Una bien machi así como Lola Beltrán Que sea sincera para darle el corazón Y en Monterrey vivir nuestro sueño de amor Y en los jardines flotantes yo le diré Amor te amo y contigo me quedaré Me iré hasta el puerto y a San Luis de Pocosí Con mi chavita que siempre me hará feliz Para que en nuestra luna no falte la miel Nos vamos de parranda para Monterrey Y a Huasaca y a Nayarit también Y la parranda la seguimos en Monterrey ¡Mande! Oye, si ojo vaquero y mi más que me lo dices ¡Gracias! Oye, si ojo vaquero y mi más que me lo dices ¡Gracias! Oye, si ojo vaquero y mi más que me lo dices ¡Gracias!